Hola amigos, saludos cordiales, les tengo preparado una experiencia muy bonita, miren, se llama que es la contrafem, contra fuerza electromotriz, miren ese nombre, pero para ver que es la contrafem, primero les quiero mostrar que es la fuerza electromotriz, aquí les tengo este letrerito, que es la fuerza electromotriz llamada fem, bien, tenemos que referirnos al efecto Faraday o principio de Faraday, que fue el primer trabajo experimental que se hizo para lograr fem, o sea fuerza electromotriz igual corriente eléctrica, allá 1830 Miguel de Faraday, cogió un enrollado de alambre, aquí tengo yo una bobina, de cuero barnizado, número 18, 50 vueltas y este aparatito para medir la presencia de corriente eléctrica moderno, se llama galvanómetro y para producir la corriente eléctrica en el efecto Faraday o principio de Faraday, se utiliza una fuerza, la fuerza de los imanes, voy a usar uno de años, ahora es sencillito la experiencia, pero remontémonos a 1830 cuando Miguel de Faraday hizo este famoso experimento y demostró al mundo entero, por primera vez, cómo obtener movimiento de electrones en los cables conductores, o sea la corriente eléctrica, y esto es la fem, miren, miren la aguja, se mueve de lado a lado, hay movimiento de electrones, cuando se mueve en un solo sentido, queda quieto, los electrones ya no se mueven, al sacar, se mueven, queda quieto, pero para que haya corriente eléctrica hay que mantener el imán en movimiento, eso nos dice el principio de Faraday, para que haya corriente eléctrica tiene que estar el imán o la bobina en movimiento, mientras más lento la corriente eléctrica también se produce en pequeñas cantidades, mientras más rápido hay más cantidades, miren, esto es la fem, muy bien, hemos recordado a Miguel de Faraday, pero ahora yo les quiero presentar algo, miren esto, este es un motorcito eléctrico que funciona con pilas, es un motor para corriente directa, tiene polos positivo y negativo, aquí tengo una pila, una batería de 1.5 voltios, lo voy a hacer funcionar, el polo negativo de la pila lo pongo al negativo de este pequeño motorcito que está aquí, miren, negativo, y cuando uno el positivo va a funcionar, pongamos de cerca y miren, ahí está funcionando el motor, miren, ¿por qué le estoy mostrando este motor? ya van a ver la importancia que tiene, motor de corriente directa, funciona con 1.5 voltios o puede funcionar con más voltaje, es un motor que aguanta bastante tolerancia, perfecto, este motor tiene dos componentes principales, aquí tengo un motorcito desarmado, miren lo que tiene el motor en su interior, tiene dos componentes principales, miren esto, este enrollado de alambre, miren, esto era lo que utilizó Miguel de Faraday pero de otra manera, ahora ya con el avance de la ciencia, la investigación se ha diseñado de otra manera el enrollado de alambre, miren ustedes, ese se llama bobina, también se le llama inducido, también se le llama rotor y aquí se utiliza este imán redondo, veanlo, este es un imán, se queda pegado allí, vean, entonces aquí tengo lo que uso Faraday, una bobina y un imán y cuando esto gira en la mitad se produce lo que vimos de hace un momentito, presencia de corriente eléctrico, presencia de corriente eléctrica, entonces que quiere decir, imagínense, que con un motor de corriente directa que tiene una bobina y que tiene un campo magnético con un imán, puedo también obtener FEM, fuerza electromotriz, así es amigos, miren, y entonces este motorcito más grande lo voy a utilizar yo como generador de corriente eléctrica para que me produzca fuerza electromotriz, vamos a conectarlo, miren lo que yo he armado, tengo aquí una polea que se mueve con un motor, esa polea me va a permitir mover mi generador de corriente eléctrica, mi aparato que me va a dar FEM, fuerza electromotriz, este es un motor de corriente directa como le indiqué hace un momento, voy a conectar aquí en este soporte, vamos a unirlo aquí, ahí está bien sujeto, y con una pequeña polea lo voy a unir hacia la polea que está en la parte de arriba para conseguir darle movimiento a este pequeño, en este caso generador de corriente eléctrica, veamos si funciona, ahí está bien, ahí funciona, cuando está girando está produciéndose el efecto Faraday, produciendo corriente eléctrica, ahora quiero yo medir la cantidad de fuerza electromotriz o voltaje que está produciendo mi maquinita que hace de planta eléctrica y voy a utilizar este multímetro en función de voltímetro, vamos a unir los terminales correspondientes positivos entre sí y negativos entre sí y vamos a dar movimiento circular para que transmita y se mueva mi pequeña planta eléctrica, vamos a ver, ahí está girando y veo que me está dando, miren, 1.20, 1.20, 1.18, más de un voltio de fuerza electromotriz de corriente eléctrica, miren, este es el efecto Faraday, obtener corriente eléctrica por medio de movimiento de campos magnéticos, ya sabiendo que es la fuerza electromotriz o voltaje, vamos a ver qué es la contra FEM, vamos a ver qué es la contra FEM, ok, vamos a hacer trabajar para ver dónde se origina la contra FEM, aquí tenemos, miren, nuestro pequeño motor, ahora va a tener la función de motor de corriente directa, nuestro pequeño motorcito, ya no es planta eléctrica, ahora es un aparato que me va a dar trabajo, me va a dar movimiento, y para que funcione, necesita recibir corriente eléctrica, o sea fuerza electromotriz, y eso le voy a proporcionar de esta pila, de 1.5 o tal vez un poquito más de voltios, bien, vamos a poner a funcionar el motor, pero primero voy a medir cuánto, voltaje, o cuánta FEM tiene la pila, aquí tengo mi multímetro en función de voltímetro, aprendido, por lo negativo de la pila, aquí, y por lo positivo de la pila, al otro extremo, me registra 1.56, voy a apuntar aquí, 1.56 voltios, esa es la fuerza electromotriz, ahora, voy a conectar la pila a mi motor, por lo positivo del motor, con el polo positivo de la pila, y por lo negativo del motor, por lo negativo de la pila, y veamos que el motor va a empezar a funcionar, miren, ahí va a funcionar, voy a dejarlo que esté funcionando, ahí está, funcionando el motor, donde, y cómo se encuentra, la contra FEM, cuando está funcionando el motor de corriente directa, colocamos nuevamente allí el voltímetro, y vean lo que pasa, por lo negativo, al negativo de la corriente, por lo positivo del voltímetro, al positivo de la corriente, allí, y miren qué lectura tengo, 1.27, 1.27 voltios, qué pasó, imagínense, se perdió unos cuantos unidades de voltios, por qué razón, aquí viene la parte clave, por qué razón se pierde esos voltios, y eso es lo que se llama la contra FEM, los voltios o unidades de voltios que se han perdido, pero no se han perdido, ocurre que aquí, cuando la corriente llega al motor, hace funcionar, la bobina, y empieza a girar, cuando gira la bobina, también empieza a producirse el efecto Faraday, al girar la bobina, y encontrar el imán en los alrededores, empieza también a producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica, es decir, se crea FEM, miren, y esa FEM que se crea, se llama la contra FEM, que va en contra de la fuerza electromotriz, que viene proveniente de la pila, y entonces, esa FEM pequeñita que se creó en el motor, produce que haya una rebaja, en el valor original, de la fuerza electromotriz que entró al motor, esa es la contra FEM, miren, ¿cuánto tenemos? 1.25, tenemos 1.56 menos 1.25, me da 0.31, miren, ese es el valor de la FEM, 0.31 voltios, fuerza electromotriz, miren, es muy bonito esto, es muy bonita esta experiencia, tenia un, un, visitante especial de mi canal, que me pidió que quería ver, el efecto, de la contra FEM, y aquí está para que lo disfrutes, voy a aprovechar para mostrarles a ustedes, un motorcito eléctrico que tengo experimental, donde también se ve el efecto de la FEM, voy a montarles aquí para que ustedes vean, es un lindo experimento, ok, bien, creo que todo está claro, que lo disfrúen. 5.2003, allí está el valor del FEM, y también está el valor del FEM. y también está la solución,